¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Me estuvieron dando consejos, pa, de cómo pasarme el nivel de los pavos, men. Me gustó mucho uno que me dijo, Orlando, te recomiendo usar las manos. Saludos, pa. Y yo de, ah, bueno, muchas gracias, hijo de tu... Seguramente estaba jugando con el pito y cosas así, men. Agradecimientos especiales, pese cabrón. Demasiado relleno en tu deck, decía el CEO. Ok, este, pues me dijeron este, pa, y vi un tutorial en inglés, pa. Y yes, hello, I know English, yes, 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 hello. Y decía, ah, hello guys, welcome to the new video. Today, let's go to the... The feed, the level in depth. No, ni sé qué decía, güey, creo que ni audio tenía, men. Eran como los videos del CEO, men. Tal vez era un video del CEO de esos que te dice, te subo el gameplay en inglés, pero no habla, güey, o sea, pone música de fondo o dubstep sin copyright y ya. Pero se trata de mutar esta chingadera, pa. La forma final tiene una mayor defensa y es inmune a la toxicidad. Nada más tengo dos frutas, güey, ¿crees que gastarme una en esto? Qué asco. Ya está, ya está. Y ahora solamente me hace falta otra unidad, pa, que es la unidad Striker Rey X o algo así. El booster de Los Ángeles, digo, de los voladores, güey. Ya no más me hace falta el booster de los voladores, pa, deja, voy ahí al banner, ven, y lo consigo. No, mami, ya lo siento. Pinche tutorial de inglés, banda. Tutorial para principiantes y traía el booster de los voladores, güey. ¿Quién chingados tiene el booster de los voladores, güey? Nadie tiene eso, pa, ese güey del video. Y capaz que estaba usando la aplicación de desarrollador que hacía CEO, güey, para hacer niveles y así. No, mami. Mira, cómo derrotar el for... Estuvo muy padre, pa, me gustó mucho. Lo que sí... ¿Qué te iba a decir, güey? Pues de que se puede, se puede, pato, en este video se puede. Y si hay algo que vi ahí es que se puede, se puede. Realmente se puede. Le hubiera traído a Kunokun, ¿verdad? Para que me diera, bueno. Ah, y si usaba mucho a Kankan ese güey, ¿eh? Usaba mucho a Kankan, pero realmente Kankan ni hacía nada, men. O sea, yo creo que era más como de... Y ya si ves cómo está esquivando la toxicidad, pa. Ándale, perro. Y al final usaba la unidad de Striker X, pa. Para partirle su madre a estos pendejes. Pero, pues, la realidad es que yo no tengo esa cosa, pa. Entonces... Oye, algo salió mal. Y creo que no estuve tirando mucho al huevo este, pa, dorado. Entonces ya está valiendo burger todo. Necesito tirar más güey. Necesito que todos estén al mismo tiempo atacando, si no estoy mal. Y cuando todos estén haciendo eso, tirar un vejimo. Pero el problema es que luego que hay dos oleadas, pa. Pues esta es la primera oleada de pavos. Y luego hay otra oleada de pavos. Hijo de tu... Ok, ok. ¡Duérmanse! La fallé, la fallé. Men. No sé cómo chingado le voy a hacer, ¿eh? No sé cómo chingado. Te recomiendo usar las manos. Pícate el cul. Sí, tú, pendeje. Este... Una cazly, ¿no? Una... Corre, mami. Corre, 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 corre. Se supone que tú eres got... Ya la empujaron a la pendeje. Dale más. Ay, perro, ni haces nada, puerca. Le tengo demasiada fe a esa tipa, ¿eh? Y siempre me falla, men. Siempre me falla. Le tenía demasiada fe, pa. Siempre me falló. Una falla pa siempre. Gasta tu madre. Poco a poco, güey. Leve la nieve. Tal vez se pueda, ¿eh? Tal vez se pueda, viejo. La controlamos, pa. Güey, duérmanse, perros. Buenísima. Si fue una... Güey, me robaron el terreno, viejo. Es que... Es que hace falta más este... No, mami. Está horrible. Gasta tu madre, pa. Voy a ver más tutorial. Soy Tabengo. Men, acabo de ver un vato que se me hizo muy curioso e interesante con... Ay, no manches. Debería gastar liderazgo. ¿Cómo se lo pasó el pendeje, eh? O sea, se me hizo muy curioso. Yo no puedo hacer eso, güey, porque el vato... Su base tenía 300 mil de vida, men. Entonces se le aguantaba tres golpes a... Ahí ya la cajete, pa. Tenía que haber empezado con Medusa. Pero bueno, ya estuvo. Luego un nadador, pa. Este... El vato empezaba con... ¿Con qué? Dale, perro. Ay, no pegó. Bueno, en fin, en fin. Fin. Este pendeje... O sea, el vato los juntaba todos, pa. Y ahí se los madreaba. O sea... Estaba God lo que hacía, eh. Honestamente, sí, se mamó. Creo que ya perdí demasiado terrenización y así, pa. De hecho, creo que ya perdí la... ¡Oh, oh, oh! A la bestia lo que pega a la medusa, eh. Ok, 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 ok. Güey, lo que hace la medusa, eh. Poquito a poquito, pa. Poquito a poquito, poquito a poquito. Sin miedo. Sin miedo al Epsilin. Vamos a ir bajándoles poquito a poquito, men. Trenecito mierder. El vato los juntaba a todos, pa. Y les acomodaba un vejimazo en todos los hicos. Estaba bien chingón eso. Pendeje, ¿por qué no estoy tirando a este viejo pa? O sea... Para eso lo traigo, men. Y no lo estoy poniendo. Cuin, cuin, cuin. Ahí ya podré juntarlos a todos, pa. El, el... Era un ataque, eh. Mira, por ejemplo, ahí después de que ataquen todos. Y los empujo. Y va un vejimo. Y... ¡Chingatolos, vejimo! No chingué nada, pa. ¡Chingatolos, vejimo! ¡Chingatolos, vejimo! Güey, pero vienen más. Men. Así no era, definitivamente. ¿Está bien? Como que se siente el avance, eh. O sea... Tal vez tú no lo veas, güey. Porque está difícil de ver, la verdad. Pero... Poco a poco, pa. Poco a poco. Tú confía, mi pendeje. Mira, vamos con esto, men. De hecho, tenía que haber empezado con la medusa, pa. Ya la regué. Bueno. No pasa nada. Ese pavo los detiene ahí. Perfección. Luego tiramos esto, pa. Lo primero que tienen que pegar, obvio, la medusa. Brincale, Pedro. Ok, ok, ok. ¿Por qué decía brincale, Pedro? ¿Qué le pasaba? Luego esto, luego esto. Otro nadador. Men, el del oro los tanquea bien, gotpa. Y hay güeyes que... Vi tutoriales, men, de güeyes que se lo pasaban sin el gato de oro. Vale, Mouser. Entonces, ¿pa qué lo mejore? Bueno, yo sí lo ocupo por manco, la verdad. Dale, mensajero. Mensajero pendeje. Tenías que darle, güey. Ok, señor de oro. Ok, ya me chingó un pavo, eh. Es un buen comienzo, pa. Siendo franco y honesto, es un buen comienzo. Chingarte un pavo, no está tan mal. A ver si puede llegar la medusa, men. Si la medusa le llegara a todos esos, güey. No, hombre, pa. La de damaje que les hace, viejo. Tengo la torreta, pa, pero no la sé usar. No me sirve de mucho que digamos. Ok, Kankan nunca va a llegar ahí, siendo honesto. Kankan ahí nunca va a llegar. Creo que lo único que puedo ir haciendo es picarle la panza, al menos al inicio, pa. Fíjate, fíjate. Esto sí me parece un inicio como que decente, ¿no? Ahí ya se me juntaron 40 mil pavos, güey. Ya valió burger. Hijos de la foca. Perros. Ahí ya hay 40 mil, pa. Está muy horrible esto, güey. Creo que un tren llegó ahí. Poco a poco, pa. Medusa llega, please. Güey, la medusa le dio, men. Ok, ok, ok. Necesito que se funen todo esto, ¿no? Necesito que se funen. No me está dando envase, perfecto. Necesito que se funen todo esto, pa. Que todos, absolutamente todos ataquen. Les, los empujo así juntos. Men, tenía que haber tirado el vejimo ahí. No, que vamos a ser pendejo. Bueno, banda, así no era. Así no era definitivamente, pa. De todas las formas posibles, esa no era. Esa no era, pa. Se chinga su vejimo el sol. No, men, así no es, ¿eh? Así no es. Y si uso esas 30 friscas, men, que dice ahí. Me gustaría meter a Chocomaru, pa. Si pudiera meter a Chocomaru en lugar de Kankan. Porque honestamente, Kankan nunca va a llegar, pa. En cambio, a Chocomaru yo creo que sí. No, está ese pendeje. Así. Ok, banda. Nunca le doy que sí a las 30 friscas. Cuando lo he hecho es por error, men. Pero este nivel está tan horrible que amerita, pa. Amerita ser tramposo. Digo, usar todo lo que tenemos a nuestro favor, mi pendejo. Usar todo lo que tenemos a nuestro favor para avanzar. Porque lo importante en esta vida es alabanza. Lo demás es X. Y, Z, Y, W. Te pueden decir todo el abecedario. Ok. Por cierto, la pinza esa sí me está gustando para este nivel, ¿eh? O sea, como que sí. Medusa, no. ¿Cómo eres pendeje, men? Eres muy hot para valer huevo así. Tutututut. Ok. Trenecito. Es que si la medusa llegara siempre, güey. Me lo chingaba bien easy, ¿eh? Si la medusa llegara siempre, pa. Sería lo más fácil del mundo este level. Ok. Ahora tengo un Chocomaru y un Bégimo. Y no creo que ninguno de los dos sirva. Pero, o sea, no que si no sirvan, sino que el Orlando Manco no lo va a hacer bien. Como siempre. Ahí vamos, men. Se chingaron a mi medusita, pa. Pobrecita, en paz descanso. No te tocaba, carnal. Twink. Twink. Ok. Ok. Se me ocurre, pa. Hacer esto, mira. Hacer esto, fión. Lo balacea. Bégimo llega. ¡Uy, qué buena, güey! Ok, ok. Ahí va. Bégimo llega de nuevo. No me chingé a nadie, pa. Pero, ¿viste? Ok, Banda, se me ocurrió una buena. ¡Uy, llego la medusa! Ya está tu madre, llegó la medusa, pa. Ok, 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 ok. Y ahorita ya no va a ser el Bégimo. Obviamente, porque me lo chingaron. Pero va a ser el otro coso, el Chocomaru. Ya no me da el dinero, güey. Tristemente ya no me da el barro para esta situación. Pero, ¿viste cómo? Sí es así, ¿eh? Después de que ataque el pescado ese veracruzano rojo, men. Tiramos el Bégimo. ¡Uy, medusa good, güey! ¡Medusa good! Ok, ok, ok. Ok, ok, Banda, la siento adentro. Digo, siento el avance. Siento... ¿Lo siento ahora, don cangrejo? ¿Sientes ahora, sí, o...? Ok, ahí llega la medusa, ¿eh? Medusa good. Güey, pero es que no caen, guacho. Son inmortales los perros, son muchos. De momento siguen sin darme. ¡Ingatumadre! 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 Imposible de momento, ¿eh? Así no. ¿Medusa? Ahí me cargué muchos. ¡Sí, sí, 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 sí! Ok, creo que algo allí salió mal, güey. Fue muy rápido todo. Ojo, este pendeje rebota más que el vejimo, ¿eh? Rebota más que... Güey, se quedó cerca, ¿eh? A ver, si le doy que sí a los 30, ¿qué hace? Men, lo hice bien esta vez, ¿eh? ¿Sentiste el avance, pendeje? Aumentará al máximo y la gatorreta recargará a cambio de 30 friscas. ¿Quieres continuar? A ver. Pues a ver, padrino. Ok, ok. ¡Vegimofión! ¡Torretazo! ¡Hola, pendeje! Men, es la cosa más cochina que he hecho en mi vida, la verdad. ¡Gané! ¡Tutoriales en Orlando! El Orlando tutoriales, padrino. Bueno, banda. Y así te lo puedes pasar. Este, tutoriales en Orlando. Ey. Güey, qué cochino. Qué cochino, güey. Tutoriales en Orlando. ¿Sientes el relleno ahora, sí? Lo importante es avanzar. No importa qué tan cochino seas. ¿Me lo podía haber pasado sin eso? Sí. De hecho, estaba avanzando muy bien, güey. Tal vez era mejor pasármelo sin eso, ¿eh? Estaba teniendo un progreso bonito. Ay. Bueno. Mamu. Adiós, bye, chacho.